Hola queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar a realizar nuestra última semana correspondiente a nuestro tercer proyecto mensual. Bien, esta semana vamos a traer a nosotros las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés. Bien, el tema esta semana es buenos hábitos y actitudes en casa, escuela y comunidad. Vamos a ver cuáles serán esos buenos hábitos que nosotros tenemos que realizar para mantener una buena salud y sobre todo, al tener un buen estado físico, mejoramos nuestra calidad de vida. Bien, vamos a ver la primera actividad. Técnicas para planificar la escritura de un texto, un folleto sobre formas de vida saludable. Bien, queridos estudiantes, nosotros vamos a comprender una técnica que es la del folleto sobre las formas de vida saludable. Para ello ustedes tienen que leer aquí esta parte en la cual les recomiendan actividades para tener una vida saludable que son practicar deporte, alimentarse de forma equilibrada, divertirse, inventar y crear. Ahora sí, es momento de crear el folleto, pero antes tenemos que responder las siguientes preguntas. Ya estas preguntas son las bases para elaborar el folleto. Pregunta número uno, ¿qué actividades y hábitos me permiten tener una vida saludable? Bien, aquí te doy una idea para que sepas cómo responder. Para tener una vida saludable es muy importante desarrollar actividades deportivas que permiten un mejor funcionamiento de mi organismo. También es necesario realizar hábitos como un aseo constante, una buena alimentación rica en frutas, verduras y sobre todo alimentos bajos en grasa, azúcar y sal. La otra, ¿cuáles son las actividades adecuadas para mi edad? Bien, para mi edad lo adecuado es realizar deportes grupales o individuales que no requieran de fuerza, sino de resistencia para lograr un desarrollo armónico en mi cuerpo. Si se puede practicar con los miembros de mi familia, mucho mejor. La tercera pregunta, ¿qué puedo escribir para motivar a las personas a cuidarse de su salud? La salud es el bien más preciado que tenemos las personas, ya que gracias a ellos podemos hacer nuestras actividades para un desarrollo personal óptimo. Por eso, tu cuerpo es único. Cuídalo. ¿Se lo ve? Y así te pueden ir respondiendo. La última pregunta, ¿a quién dirigiré la información? Escoge personas de tu entorno. Bien, la información que está presentada en este folleto va dirigido a mi familia para que juntos logremos mejorar nuestra calidad en la salud y de esa manera elevar nuestras defensas para poder hacerle frente a las distintas enfermedades y epidemias que hay y que se presentarán en el futuro. Ya, entonces, luego de que ustedes respondieron esas cuatro preguntas, queridos estudiantes, bien, a continuación debes elaborar en una hoja reciclada el folleto siguiendo los siguientes pasos. Paso número uno, dobla la hoja por la mitad para que cuentes con cuatro caras, ya. Mira, sí, dobla la hoja por la mitad y tienes una cara, dos, tres internas y la última cara sería la cuarta. Luego, escribe el contenido de la primera pregunta e ilústrala con un dibujo o recorte, ya. Por ejemplo, así. Este es el contenido de la primera pregunta. ¿Qué actividades y hábitos me permiten tener una vida saludable? Puedes escribir algo, un recorte de noticias o si no, alguna imagen, ya. Ya se queda en voluntad. Por ejemplo, aquí lo hice con una imagen y una imagen donde están los alimentos saludables, ok. Luego, en la que sigue, en la segunda pregunta, en la segunda cara, ilústralo con un dibujo o reporte, ya. Ya está en esquinas interiores, esta sería la segunda. ¿Cuáles son las actividades adecuadas para mirar la pregunta? Y la rellena con un dibujito o algún recorte, ya. Luego, escribe el contenido de la tercera pregunta en la tercera cara e ilustrala con un dibujo o recorte, ya. Esta es la tercera cara, sería esta. ¿Qué puedo escribir para motivar a las personas a cuidar de su salud? Y le haces un dibujito, por ejemplo, aquí este dibujito. Solo hay un amor para siempre, el amor propio. Ese, si nosotros nos amamos, entonces es necesario también cuidar nuestra salud. Porque si no la cuidamos nosotros, ¿quién cuida de nuestra salud? Nadie. Y en la última, al final, en la última cara, perdón, escribe esta frase. La buena salud no es esencial de enfermedad, sino un estilo de vida y pensamiento sano, ¿ok? Ya, la buena salud, que está, la buena salud no es ausencia de enfermedad, sino un estilo de vida y pensamiento sano, ¿ya? Y ahí puedes colocarle una imagen. Ya la puedes decorar como tú estimes conveniente tu folleto, ¿ok? Entonces, así es como se hace esta actividad. Si lo viste, súper fácil, súper detenida. Recuerda que el primero debe contestar a estas preguntas, para que ahora sí ya puedas realizar las otras. Continuando, nos toca ver la actividad o potencia de números naturales. Recuerda que en anterior video ya te he explicado cómo realizar ejercicio. Ahora te voy a explicar aquí, por ejemplo, la potencia es la base y el otro número que sería el exponente, ¿ya? Por ejemplo, aquí el 2 se multiplica 3 veces entre sí, 2 por 2, por 2, sale 8, ¿ok? Y aquí están las siguientes reglas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo se resuelve la potencia con fracciones? Se la encierra en un círculo y se escribe el número correspondiente, ¿ya? Y tanto la misma potencia, va a ser la misma tanto para el numerador o el denominador. ¿Cómo se resuelven las potencias con decimales? Convirtiendo el decimal en una fracción. Si es 0,8, le va al cuadrado. Primero convierte el 0,8 en decimal, sería 8 sobre 10, ¿ok? Lo eleva para 2 y lo resuelve. También puede resolver estos ejercicios con una suma de potencia. Voy a observar, ahora sí, tiene que hacer la siguiente actividad. Son súper fáciles y súper sencillas, creo, estudiante. Primero, escribe la siguiente expresión como potencia. Te pregunto, el 3, ¿cuántas veces está escrito? 2, entonces sería 3 elevado al cuadrado. Por el 7, ¿cuántas veces está escrito? 3, 7 elevado al cubo. Y el 5 una sola vez, 5. Y lo escribes como fracción. A continuación, tienes que realizar este ejercicio, ¿ya? Solo debemos usar la lógica, nada más, queridos estudiantes. Dice, es muy importante lavarse la mano con frecuencia, porque las bacterias se multiplican con rapidez, ¿ya? Un tipo de bacteria duplica su número cada 2 horas. Si originalmente había una bacteria y después de 2 horas, ya no había una, sino 2. Porque recuerda que cada 2 horas se reproduce la bacteria. ¿Cuántas bacterias habrá en 2 días, 3 días y 5 días, ya? Te pregunto, ¿qué le vamos usando la lógica? ¿Cuántas horas tiene un día? 24, ¿sí o no? Ok. Si cada 2 horas se reproducen las bacterias, quiere decir que durante el día hubo 12 procesos de reproducción. Entonces, usamos una calculadora para sacar la respuesta que sería en 2 días, ¿ok? Por ejemplo, vamos con la primera. ¿Cuántas bacterias había? 2. Agregamos exponente, XY, exponente. En 2 días, se supone que hubo entonces 24 procesos de reproducción. Porque recuerda que en un día hay 12, entonces en 2 días habrá 24. Ya, entonces en 2 días, mira cuántas bacterias hay. 17.777.216 bacterias. ¡Wow! Un número impresionante. Ahora, miremos en 3 días. 2 elevado a la potencia de 36. La respuesta es 68.719.476.736 bacterias. Imagínate, en 3 días cuántas bacterias no hay. Ahora, imaginémonos en 5 días. 2, XY. Ahora, serían 60. Porque recuerda que cada 2 horas la potencia se produce. Y mira este número. Un número gigante, queridos estudiantes. Sale. Mil, millones, billones, billones, trillones. Un trillón. Ya, nosotros le decimos un trillón. 152.921 billones. 504.606 millones. 846.976 bacterias. Imagínate. Llegaron a los trillones las bacterias. ¿Si lo ves? Entonces, una cantidad inmensa. ¿Ya? ok luego tienes que responder las siguientes preguntas para qué sirve la potenciación en la vida cotidiana ya sirve para realizar cálculos en circunstancias que estén agrupados en cantidades similares varias veces de esa manera se simplifican los ejercicios un caso cuando agrupamos caja con envase y lotes ya luego ahí ya se le hace simplificando lo que se va multiplicando 6 por 6 por 6 nada de uno directamente como forma de potencia entonces se hace el ejercicio más rápido la otra cuál es tu compromiso para tener una excelente cultura de buenos hábitos el compromiso tuyo querido estudiante el compromiso siempre debe ser de cuidar nuestra salud ya que de esa manera podemos enfrentar de mejor manera las enfermedades y nosotros cuidamos nuestra salud por más enfermedades que vengan nosotros siempre las vamos a enfrentar de una manera adecuada luego tienes que ampliar el tema realizando en tu cuaderno las actividades de la página 17 21 del séptimo año que está en el cuaderno de trabajo en el integrado ok aquí están las actividades y 17 21 por ejemplo aquí tienes que escribir esto como potencia el 2 cuantas veces está escrito 4 entonces 2 elevado a la cuarta 2 a la cuarta el 3 cuantas veces está escrito 4 mismo proceso 3 elevado a la cuarta o puedes hacerlo también así ya encierro un círculo 2 3 tienen el mismo número los le va a la cuarta ya si lo ve súper fácil y súper entretenido hacer luego tiene que calcular la siguiente potencia ya tienes que multiplicar esto ya por ejemplo tú puedes ayudar con la calculadora en este caso va a multiplicar 0,3 elevado a la tercera escribe 0,3 potencia recuerda siempre a calcular a esto está el x y la y significa potencia me sale 0,027 entonces escribo 0,027 ya una forma de darte cuenta que esté bien en la cifra de decimales que aumente por ejemplo si aquí está elevado al cubo significa que debe haber tres cifras decimales ahora imagínate en este número ya imagínate este número 0,01 elevado a la 3 cuantos decimales hay 2 entonces significa que ese 2 lo tiene que multiplicar por 3 entonces tiene que haber 6 espacios decimales 1 2 4 5 y donde va el 1 sería 6 ya ok te lo compruebo con la calculadora para que te des cuenta esto es súper importante que tú reconozca esta regla porque de aquí tienes que saber que el número de la potencia es el adecuado es súper fácil sólo usando la lógica recuerda que mi finalidad es que tú desarrolles la lógica ya no me gusta complicarte tanto sino que lo más importante que desarrolles la lógica te darás cuenta mira ahí está si ve 6 espacio 246 espacio si lo ves súper fácil ahora bien aquí usando la lógica date cuenta que cuántos decimales hay 22 2 decimales y mira aquí con la respuesta 4 decimales salen 2 4 6 entonces seguido parado a 3 entonces aquí es el número 3 ya ya disculparán un poquito pasa que estoy en la computadora y uso el mouse ya 3 ya no tengo otra herramienta para poder escribir de mejor manera aquí en cuando hago estos vídeos ya aquí el mouse ya ahora si te otra te voy este a ayudar a ver miremos aquí está ya cuántos decimales hay uno ya y mira cuánto decimales tiene la respuesta 1 2 3 4 ya qué significa que tiene que haber 4 ya sólo con esa lógica sólo con esa lógica puedes resolver estos ejercicios ya a continuación tienes que determinar el área de un cuadrado ya vamos a determinar el área recuerda que el área de un cuadrado la fórmula es lado por lado entonces multiplica 2,2 por 2,2 recuerda que así es la fórmula para hallar el área de un cuadrado lado por lado ya o sea la calculadora 2,2 por 2,2 4,84 ya entonces la respuesta sale 4,84 o puedes multiplicar aparte no hay ningún problema querido estudiante ya depende de quién ya a continuación tienen que resolver el siguiente ejercicio ya por ejemplo verónica compró en su tienda 6 cajas de 6 paquetes de jugos con 6 jugos 6 jugos cada una ya quiere decir en cada caja compró 6 cajas y en cada caja venía 6 paquetes y en cada paquete venían 6 jugos la pregunta es cuántos jugos hay en cada caja ya en este caso sería cuánto 36 ya porque recuerda que en cada caja y 6 paquetes cada paquete tiene 6 jugos entonces 6 x 6 36 y la otra cuántos jugos en total sin cada caja hay 36 jugos cuántas cajas son 6 entonces 36 por 6 216 ya la otra averigua en qué figura la potenciación para tener el área la figura es la que vimos acá el cuadrado ya porque este aquí con esta figura si podemos hallar el área no lo puedes en el rectángulo porque recuerda que el rectángulo tiene dos medidas diferentes dos de dos medias que son diferentes en cambio el cuadrado todas las cuatro medidas son iguales por eso sería el cuadrado lo que termina es el 17 te vas a divertir en la página 21 y vas a desarrollar lo que siempre digo lo más importante es la lógica ya aquí tienes cuatro pedazos de cadena ya sólo tienes que abrir 3 espacios de cadenas para que puede formar una cadena perfecta recuerda con la cadena perfecta significa que sigue el mismo patrón ya mira el patrón que cadena el café claro bueno café un poquito oscurito café un poquito claro son un poquito de al tónico yo disculpará y un poquito celeste la cadena entonces si queremos seguir ese mismo orden tenemos que abrir siempre está la celeste apenita la abrimos y colocamos la de acá sí o no y ahí la cerramos y como abrir podríamos abrir 3 y cerrar 3 con esa sólo abriendo esta ya nos queda una cadena perfecta así siempre abriendo esta ya se ve súper fácil súper sencillo aquí tienes que buscar la figura mira que tiene esta esta figura cuánto lo obtiene ya esta figura tiene cuatro lados ya esta figura que a cuantos lados tiene seis lados esta figura que a cuantos lados tiene ocho lados quiere decir que la próxima figura tocará una figura que tenga diez lados ya ok entonces hay dibujarte una figura que tenga diez lados mira aquí cuántos esta figura cuántos tiene cuatro en la otra tres en la otra dos quiere decir en la otra cuántos te tendrá pero mira tienes que ver el orden mira está completa aquí luego se eliminó la de arriba luego se eliminó la de la derecha luego la de perdón la de abajo se eliminó primero la derecha la de arriba entonces quedará la de el lado izquierdo ya y eso es todo mira aquí este caso tienes 2 4 8 16 los números por cuánto van aumentando van aumentando por 2 ya 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 y 16 por 2 escriben el resultado mira que este caso 2 al 5 aumentó 3 diga ahora del 5 al 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 11 aumentó 6 quiere decir el 3 se multiplicó por 2 3 por 2 6 ya ahora del 11 aumentó al 23 quiere decir aumentó 2 12 números quiere decir del 6 multiplicó por 12 quiere decir que aquí como me salió el 12 el 12 lo debe multiplicar por 2 aquí sería 24 entonces tienes que sumarle 23 más 24 y escribirle el resultado ahora divirtámonos aquí te das cuenta que aquí estos dos veces citos están que se miran sólo debe mover los dos palos de fósforo para que dejen de mirarse ya ok es súper fácil y súper sencillo depende qué pez quiere que deje de mirarse el izquierdo o el derecho ya vamos voy a dejar de mirar el derecho ya movemos dos palitos de fósforo estos dos los movemos así mira y ahí dejaron de mirarse ya está y eso es todo si es súper fácil y súper sencillo ya a continuación tienes que hacer esta estrategia para multiplicar por 99 y por 101 para multiplicar por 101 lo hace de lanciera según en un signo de agrupación ya y luego suma el resultado en cambio para el 99 le tiene que restar menos uno ya en el primero le suma más uno y el otro letra está menos lo vamos con ejemplo a ver 23 por 101 entonces multiplicamos 23 por 100 23 por 100 sería 23 ya 2 mil 300 ya más más 23 por 100 porque aquí está verdad 23 por 101 sería 23 23 entonces le suma 23 locas 23 entonces quedaría 2300 ya le comparamos porque te laisser AjDE llega haciendo con un mouse 23 ya ok vamos ahora por el 99 recuerda que el 29 aquí no sumo sino resto ya entonces 24 por 100 2400 estudiantes super fácil super sencillo menos aquí sería le restamos 1 24 por 1 24 ya restamos 2400 menos 24 entonces quedaría 2000 370 y 6 y así pueden seguir haciendo los otros se van a divertir ustedes en casa demasiado haciendo este ejercicio bien luego tenemos que hacer la actividad número 3 características y efectos de las catástrofes climáticas ya te recomiendo que converses con un adulto ya para que esta persona te diga cuáles son las catástrofes climáticas que están producen el mundo últimamente ya por ejemplo una catástrofe climática pueden ser los huracanes etcétera ok entonces la persona la persona adulta te te ayudará a guiarte y luego tienes que leer esta lectura esta pequeña lectura y después contestar las siguientes preguntas ya escribe tres ideas que te hayan llegado te hayan llamado la atención de la lectura sobre desastres naturales ya y escribe las tres ideas ya yo te voy a explicar algunas para que tenga una una noción de cómo debe responder en tu casita ya idea número uno que los desastres naturales siempre han existido en nuestro planeta idea número 2 que si es cierto los seres humanos contaminamos el planeta muchos desastres son provocados naturalmente por la naturaleza idea número 3 que los seres humanos siempre estaremos a merced de los desastres naturales y que la única manera de enfrentarlo es con una adecuada preparación y planificación si lo ve y después por último tendremos la actividad de inglés que en la descripción te voy a dejar el vídeo para que lo puedas visualizar bien y por último no se olviden de hacer sus compromisos las actividades de auto evaluación las preguntas diario personal y las actividades de recreación y buen uso el tiempo libre que lo encontrarás como siempre en la guía súper importante que lo resuelvan ya que esto le permiten afianzar sus conocimientos y el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño que están enmarcados en los indicadores con criterios de evaluación que están al principio de proyecto es súper importante que ustedes lo lo lean los analicen y sobre todo ustedes se den cuenta si lograron el objetivo por ejemplo una como te lo pongo aquí como ejemplo dice formula y resuelve problemas que implica operaciones combinadas solución y comprobación si ustedes pueden desarrollar ese tipo de actividades significa que han desarrollado esta de este indicador de evaluación en este caso muy buen trabajo y si les hace falta les recomiendo que le peguen una revisada otra vez al proyecto y sobre todo vean mis vídeos que están en la lista de reproducción donde dice el proyecto 3 media ahí están todos los vídeos de este de cada una de las semanas bien ahora sí que hemos terminado me despido como siempre recordándoles queridos estudiantes ahora que ya saben cómo hacer cada una de las actividades manos a la obra